Cuam, más información en esta mañana de la radio, volvemos a tomar contacto con Soledad desde otro lugar de la ciudad de Soledad, escuchamos. Así es, André, bueno, una vez que salíamos de la casa de Walter, cerca del hospital, por decirlo de alguna manera, veníamos en nuestro móvil y nos encontrábamos con este joven, con este adolescente, que ya lo conocemos todo y no justamente por ser excelente persona o por tener las mejores cualidades que puede tener un adolescente de su edad. Este joven que, ¿recordás que hace unos meses o así un par de meses comentábamos que pedía monedas en la anónima, que también pedía plata para comprarse Foxy Run? Bueno, lo encontramos, lo cruzamos y con una carabina tirando tiros por el medio de la calle. Ajá. Hermoso el chico. Digo, ¿fue la policía alguien? Hicimos, antes de pedir aire, hicimos así como un llamadito. El tema es que, por ejemplo, si vos le das, es rapidísimo este niño, si vos le das unos minutos, hizo cinco cuadras. Y bueno, y la policía está dando vueltas justamente donde llamamos, que lo vimos hace diez minutos atrás. No se va a quedar ahí. ¿Cómo? No se va a quedar ahí. No, no, y va caminando, él va por la calle. Vos fíjate que yo lo encontré en Altef y Del Valle. Ajá. Y este joven ya está en Gorriti y Rivalola. Ah, rápido. Está bien. ¿Y qué te dicen en la policía? ¿Qué pasa en estos casos? No, porque yo, como cualquier ciudadano, solamente llamé y di a esto de lo que estaba sucediendo. Sí, 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 sí. Porque aparte, o sea, es un panorama bastante feo ver, porque si bien uno puede darse cuenta que es una carabina, que no es tan fuerte, pero si te llega a pegar, te lastima, o sea, asusta a los chicos. Por ejemplo, que no tenga absolutamente nada, pero asusta a los chicos. Sí. Igual es peligroso, no deja de ser peligroso. No, por supuesto. No creo que vaya a matar a nadie, pero no deja de ser peligroso. Pero aparte, volvemos a lo mismo, no se puede hacer algo con este adolescente. Sí, en serio, no, de verdad. Este adolescente es una problemática que hace más de dos años que está en nuestra ciudad. Y más también. Es algo increíble que no se pueda hacer nada. Yo puedo entender que la gente cumpla órdenes y demás, pero no se puede hacer nada. Mirá, no, mejor no digo nada. No, no quiero más problemas de los que ya tenemos, pero sí, no, algo tienen que hacer. De verdad, algo se tiene que poder hacer en este sentido, porque no deja de ser un peligro. Insisto, en varias oportunidades nos han dicho que no solamente pedía monedas, sino que además robaba monedas, robaba billeteras en la puerta del supermercado, porque se ofrecía acompañarte con el carrito y demás y te terminaba robando. En alguna oportunidad, si no me equivoco, también ha golpeado a alguna persona. Ya hace ahora anda armado. Está bien, va a decir, ay, exagerada, armado, porque tiene una carabina. Y sí, está armado. Se asusta. Bueno, por ejemplo, en la intersección justamente de Altez y del Valle, hay un mini supermercado muy conocido de nuestra ciudad que ya ha sufrido robos y demás. Y la señora, Elena, conocida, cerró las puertas. Claro, y sí. Cerró las puertas porque ese es otro de los temas. Se mete y pide y dice, no le das, ¿qué pasa si no le das? ¿Y por qué le tenés que dar? Claro. Un tema bastante complicado y que, reitero, hace mucho tiempo estar en nuestra ciudad y no sé por qué, no sé qué es lo que pasa, desconozco, pero no se hace absolutamente nada. Este adolescente que, por cierto, sabemos que está bajo los efectos de la droga, que es un adolescente y que hasta por momentos te da pena, pero ya se pasa. Claro, sí, sí, sí. Más allá de la pena, digo, si es una enfermedad, es una enfermedad, si es una adicción, tienen que sacarlo de la calle. Hay un área de salud mental en el hospital. Ah, exacto. No sé si es lo mejor que le puede pasar, pero a la comunidad te juro que sí. No sé si al pibe es lo mejor que le puede pasar estar en salud mental, pero a la comunidad sí. Vos sabés que la primera imagen que me dio es que le da la paloma. Está muy bueno, pero no tienes... Cuando tiene, creo que tenía 50 metros, ¿viste? Ah, mamita. No, no, yo no entiendo más nada. Pero bueno, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Ajá. Por el viernes también. Sí, también. Bueno, cuídate. Ya estoy lejos. ¿Eh? Ya estoy lejos. Bueno, me alegro, me alegro. Como buena, no puedo decir a nadie la palabra, él agarró para un lado, se agarró para el otro. Valiente, se dice. Eh, valiente sería. Valiente, tal cual, diría un amigo mío, ¿eh? Valiente. Esa es la palabra. Sole, bueno, gracias. Y lo que pasa es que tengo que seguir trabajando, Andrea. No, no, claro, claro, claro. Imaginate si te llegan a pegar un disparo de esos. Ah, imagínate. No, no, por favor, no, no, no. Mejor lo vemos con esto que no sé si... No, 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 es un tema serio. Digo, siempre hacemos lo mismo, le ponemos un poco de humor. Pero me parece que mientras nosotros le ponemos humor, hay mucha gente que se está de risa, ¿no? De todo esto. Y porque hace ya unos años que venimos planteando la situación. Me parece que no. Vos sabés que no quiero equivocarme, no quiero equivocarme, pero creo que la madre de ese chico también ha pedido ayuda. No sé. También ha pedido ayuda para él. Tanto no recuerdo. Yo no sé si hace falta tanto. Digo, está claro que el pibe es un peligro para todos. Y es, incluso, por momentos, es incómoda la situación de tener que salir del súper y ver que te sigue, que te quiere ayudar y todo lo demás. Y que todo termina mal, porque siempre termina mal. Bueno, acá me desaznan y me dicen, una carabina no solamente hiere, Andrea, también mata. Es calibre 22. Bueno, pero la cosa que sabés cuál es la realidad es que algún oyente de todos los que tiene y de la cantidad que tiene Radio Mágica, tiene que estar viendo esta situación, porque te reitero, yo la viví en Altez y del Valle. Y ese chico agarró por gorriti, en contramano, y lo vi hasta Rivalola. Ajá. Entonces, evidentemente, algún oyente tiene que estar... ¿Alguien más lo vio? Claro, sí, porque anda por la clase, como siempre. ¿De dónde saca un arma, te pide? En serio. ¿Cómo? ¿De dónde saca un arma? Digo, fíjate la libertad, ¿no? ¿De dónde saca un arma? No, sí, realmente. ¿De dónde? Porque, digo, si pide para comer, no la compró, ya te lo digo. O se la robó a alguien, o alguien se la dio, ¿de dónde saca un arma? Entonces, esas son las cosas que no entiendo. Pero bueno, insisto, nos reímos, porque, obviamente, si en algún momento le dispara a alguien y lo hiere, o, bueno, como me dicen acá, también lo mata, o lo que sea, ahí nos vamos a acordar. Vas a ver que ahí sí. Vas a ver que ahí salen todos los derechos de no se quede y la cosa. Bueno, ahora que se puede guardar a muchas cuadritas. Bueno, Sole, nada, muchísimas gracias. No, por favor. Volvemos. No, 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 no. Yo ya no sé, honestamente, chicos, este es el lejano oeste. Acá es una cosa, esto es una cosa de locos, en serio, que una persona...